Bueno, en realidad es importante poder promover el empleo joven porque en realidad necesitamos que las empresas y que en este caso también la parte del gobierno, avance y se comprometa en lograr, ya que es muy difícil hoy que la juventud se involucre y bueno, pero tenemos que hacer algo. Entonces en realidad la idea es que todas las pequeñas empresas y las grandes empresas trabajen en tener un poco de paciencia con los jóvenes y poder enseñarles a trabajar y a motivarlos, a comprometerlos o sea que en realidad la vida es un compromiso, es para lograr objetivos y para lograr la plenitud de cada persona, una de las patas es trabajar y realizarse, sin el trabajo uno no se puede realizar. Entonces yo creo que nosotros en el caso de nuestra empresa siempre hemos sido formadores de personas, incluso yo soy una persona formada dentro de la empresa. Entonces alguien me formó en algún momento, alguienes, muchos y espero que yo también haya podido dejar varias gente formada porque en realidad de eso se trata y de todas las personas que se han retirado de la empresa, que han formado una pyme y trabajan también ha sido, deberían ser lo mismo, tomar gente joven, tenerle paciencia, formarlos, motivarlos y así lograr que la localidad o que el país sea un gran país. Es con trabajo y esfuerzo, no hay otra manera.